Nosotros estamos esperando un ofrecimiento de la provincia, un ofrecimiento formal. Nosotros tenemos conformada una mesa de negociación laboral y salarial y a esta altura del año siempre es de común conocimiento. Establecemos los días y las reuniones paritarias para acordar antes del inicio de clases. Este año se ha demorado, indudablemente todo el mundo ya lo está viendo, que todavía no tenemos un ofrecimiento y estamos a la espera. Sí sabemos hoy a nivel nacional los cinco gremios docentes están reunidos con el ministro Bullrich porque se los ha llamado para la firma del acuerdo paritario a nivel nacional que indudablemente determina o marca en la dirección en la que se dan las paritarias en otras provincias. Así que, bueno, sabemos que este acuerdo a nivel nacional es el 40% y la duplicación anual y la duplicación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Graciela, hablabas de que ese arreglo, ese acuerdo que se va a dar a nivel nacional sería como una base. ¿La provincia ha ofrecido un 25% para todo el año? Eso indudablemente no está dentro de las expectativas que nosotros tenemos y no es caprichoso esto, sino que esto tiene que ver con el nivel de inflación que se ha dado en el último trimestre del año pasado y en lo que va del año y las expectativas que hay para el año 2016. Hay consultoras y estudios que dan la proyección para el nivel inflacionario para el año 2016 aproximadamente de un 40%. Entonces, nosotros estamos en esa línea pidiendo, y esto ya lo habíamos dicho, hay una perspectiva de una demanda nuestra que es de un 40% aproximado de recomposición salarial para el año 2016. Por eso digo, cuando las posiciones se acercan, indudablemente se viabiliza la posibilidad de arreglo. Vamos a ver qué pasa. Si la provincia se mantiene en ese 25% para todo el año, está un poco lejos de lo que nosotros estamos demandando en función del aumento de la canasta familiar y de lo que tiene que ver con el consumo básico. Graciela, ¿ustedes llegarían a un acuerdo si ese 40% que sentaría un presidente a nivel nacional lo vayan a cobrar desdoblado? Y eso es todo parte de la negociación. Indudablemente, nosotros no estamos ajenos a la realidad y sabemos que un 40% de una vez es prácticamente una cuestión muy difícil que se dé. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en que sea una paritaria quizás desdoblada, y eso es lo que habíamos hablado en su momento, y que no tenga techo porque tenemos que estar... Esta mesa de negociación laboral y salarial está permanentemente funcionando, por lo tanto, está permanentemente alerta. Digo, está funcionando y estamos mirando como UPC permanentemente cuáles son las variables de los precios y cómo van variando las variables macroeconómicas, inflacionarias. Por lo tanto, nosotros queremos una paritaria abierta, libre, sin techo, y tenemos que negociar de qué manera se puede pagar este 40% que nosotros pedimos. No vamos a pedir nada que esté fuera de lo que creemos que la provincia puede hacer, puede pagar. Lo que sí está confirmado... De la forma que puede pagar. Después deberán acordar, obviamente, como bien lo dice Graciela, no un 40% de incremento, todo junto, porque sería casi imposible. A ver, quiero decir que si bien estamos hablando de lo que está ocurriendo en Córdoba, lo que está ocurriendo a nivel nacional, San Luis ya le otorgó el 40% de aumento a estatales y también a docentes. Así es. San Luis también, nosotros tenemos, digo, San Luis va en la línea del gobierno nacional y aún ha apostado al 40% más en incentivo docente. La Nación habla del 40% con el incentivo docente adentro, o sea, teniendo en cuenta el incentivo docente. Estas son las negociaciones propias de cada provincia. Cada provincia llega a acuerdos determinados. Nosotros vamos a ver en qué condiciones y cuáles son las propuestas de nuestro gobierno con nuestra mesa de negociación salarial. Juan Montserrat, en este momento, que es nuestro secretario general, está en Buenos Aires porque es parte de Cetera y está en este momento sentado o al mediodía se sienta en la mesa de negociación a nivel nacional con el ministro Burris y con todas las autoridades de Cetera y de los cinco gremios. Pero estamos a la expectativa de que se convoque a la mesa de negociación inmediatamente en la provincia. O sea, que vamos a tener novedades, yo creo que es en el minuto a minuto o la hora a hora. Aguardaremos esas novedades, pero quiero aclarar algo. En San Luis los docentes no reciben incentivo, ni tampoco asignación familiar, solo perciben su salario. Era de 7.025 pesos con 80, el mínimo, obviamente. Hablamos de un docente que recién inicia. Y se va a ir con este aumento a 9.835,68. Pero el Fondo Nacional de Incentivo Docente lo perciben, es nacional. Lo perciben todos los docentes de la nación. Bueno, la información que tengo de Sergio Bastía es que el mínimo es de 7.025 pesos. Dice, los docentes no reciben incentivo ni asignación familiar. Perciben un mínimo de 7.025 pesos con 80 centavos. Nosotros tenemos un mínimo vital y móvil que es a nivel nacional, que es de 6.060 pesos en este momento, que con las negociaciones, yo te hablo a nivel nacional, paritaria llegaría a 7.800 en febrero y 8.500, o sea, ascienden, ¿no es cierto?, que sube en julio. Lo que se pretendía es que el mínimo vital y móvil ascendiera o subiera en este porcentaje, que eso da el 40%, pero es con el incentivo a él. Yo, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, lo cobran, por eso es nacional, y lo cobran todos los docentes de nuestro país. Es un logro para todos los docentes de nuestro país. Entonces yo me voy a cerciorar a ver cómo es, específicamente en San Luis, pero es el logro que se arribó después de la carpa blanca, de tantos días de carpa blanca. Sí, recuerdo, recuerdo, sí recuerdo. Y fue un logro nacional, porque era para todos los docentes de la República Argentina. Así que, bueno, habría que ver bien y cómo está conformado el salario en este momento, lo que les ha otorgado y al acuerdo que ha llegado Rodríguez Sá. Si el incentivo, yo la información que tengo es que es el 40% más el incentivo en San Luis. Tendremos que ver de qué se trata o cuál es la información valedera. Pero a nivel nacional y en nuestra provincia, bueno, estamos a la expectativa. Yo creo que eso, y nosotros también queremos que las clases inician, inician sin problema y que el inicio de clases sea la consecuencia de un acuerdo salarial que signifique un salario digno para los docentes. Un salario digno, digo, porque nosotros tenemos que tener acceso a bienes materiales, culturales, como sabés, todo lo que tiene que ver con la librería, con todo el material que nosotros usamos, con los textos, ha aumentado muchísimo. ¿Cómo podemos acceder si nuestro salario aumenta en un porcentaje tan exiguo? Nosotros tenemos que tener un salario digno para poder acceder y tener una educación de calidad. El salario es parte, es parte de, cuando hablamos de la calidad educativa, tenemos que pensar en el salario docente que es el que le posibilita tener acceso a los bienes que le posibilitan enseñar bien también, a la capacitación y demás, al docente. Entonces, tenemos que tener en cuenta, es mucho más amplio el problema, es mucho más complejo. Sí, y lo importante, digo, de destacar acá, es que, ¿por qué nombramos a San Luis? Porque ya acordó y van a iniciar las clases. Lo que uno espera es que se llegue a un acuerdo. Estaremos atentos porque ustedes también están esperando que llegue ese llamado Graciela para acordar. Exactamente. La firma a nivel nacional fueron convocados al mediodía, y a nivel provincial, bueno, se está esperando la convocatoria a ver cuándo nos podemos reunir o cuándo se pueden reunir nuestra conducción, la del sindicato, con las autoridades a nivel provincial. Así que, bueno, estamos a la espera. Mientras tanto, el inicio de clase está por verse. O sea, no está confirmado que el lunes se inician definitivamente las actividades escolares. El ciclo lectivo va a 2016. El ciclo lectivo de 2016. Abundamos para que se pueda lograr un acuerdo, nosotros desde el sindicato.